No me servaste nada, no conocen la maldad que había de mí Y todos mis errores, no me desprezaste, no te me abrazaste Diste tu sangre por mí, viste tu vida por mí, viste todo por mí, mi Jesús Diste tu sangre por mí, viste tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús No entiendo cómo siendo pecador, está la cruz por mí, lo entregaste todo. No te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Fuiste tu sangre por mí, fuiste tu vida por mí, fuiste todo por mí, mi Jesús. Fuiste tu sangre por mí, fuiste tu vida por mí, lo entregaste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. El amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenazural. No ven a tu lugar No ven a tu lugar De cada día más pasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí De cada día más pasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí De cada día más pasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por 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 mí Tiempo fruto, río y canto, sobrenatural, 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 sobrenatural. Tiempo fruto, río y canto, sobrenatural, 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 sobrenatural. Tiempo fruto, río y canto, sobrenatural, 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 sobrenatural.